Una madre de familia de aproximadamente de 36 años de edad, quien tiene un tumor en el vientre, pide apoyo a la población sanmartinense con la finalidad que pueda ser trasladada al hospital regional de Trapoto. No tiene dinero y necesita ser tratada. Juan Pablo Moricoveños, pareja de la mujer, señaló que su conviviente lleva más de cuatro meses con el dolor. Lamentablemente, no le trasladaron a un hospital por el tema económico y optaron por ello por la medicina natural. Mi señora tiene cáncer al útero, príncipe de cáncer me ha dicho el doctor que lo lleve el mes de diciembre para la banda de Chircayo. Tiene mioma y quistes y un tumor adentro de su útero. ¿Hace cuánto tiempo se ha detectado esto? Desde el mes de diciembre después de Navidad, señor periodista. Se lleva como cuatro meses. Sí, sino que yo le comenté eso a su hijo. Tiene un hijo mayor y le han preparado medicina natural. Y eso está tomando, por eso no le he podido llevar estos días al hospital, porque si lo llevo me han dicho que si le ponen una ampolla muere. Por eso no le he podido llevar a este señor periodista. Sin embargo, no muestra mejoría. Sí, o sea, lo que a ella le dolía era su barriga. Su barriga, que a cada rato quería estar tomando pastillas para el dolor. O sea, siempre le mandaba a mi hijo, hasta yo compraba en tabletas para el dolor, para el dolor. Pero ya cuando ha ido tomando eso ya la ha ido calmando, ya ha caminado, sino que ya últimamente ya no quería tomar. Ya no quería tomar y en ese ha caído así en cama ya. Ahorita no quiere comer, no quiere nada, no me recibe nada lo que es de alimentos. No me recibe ni un alimento. Puro su avena y su chapu nada más quiere tomar. ¿Qué necesita ella? En sí, en sí, está con anemia. Yo le digo que es anemia lo que tiene. Asimismo, agradeció a las integrantes de Manos Unidas y a la población por apoyarle. Que necesites ahorita sangre. 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 Unida de sangre, sino que ahorita hasta tengo que esperar que pase pues de lo que ha tomado esas purgas, esa medicina vegetal. ¿Qué le parece la ayuda de Manos Unidas? Sí, está muy magnífico, mil gracias. Le doy a Manos Unidas con su presidenta, la tía Miriam, que se preocupa por los más pobres, por los más necesitados, que lo necesitan realmente, porque veo que personas, claro, te apoyan, pero no como Manos Unidas. ¿Cuálquier ayuda? ¿Qué quirón es esto? ¿Qué asentamiento? Este es el asentamiento Miguel Ruiz García. ¿Girón? Girón, este, Girón, San Martín, Manzana de Lote 18. Por su parte, Miriam Pinchidaza, presidenta de Manos Unidas, al tener conocimiento del caso, inmediatamente acudieron a realizar una colecta donde obtuvieron víveres, ropa y la suma de 150 soles. Y realmente, este, venimos a este hogar humilde, donde está pues, este, presente una pobre mujer que ha perdido el habla, ¿no? El dolor, el tumor que tiene en el vientre, realmente, este, ha sangrado bastante que le haya entrado en un estado de coma, ¿no? Hemos venido en apuro, hemos recurrido al pueblo y nos han colaborado, ¿no? Con 150 soles le estoy pidiendo al señor que lo más antes posible debe ser trasladado a un hospital. Sé que nuestro pueblo, nosotros, tenemos la creencia en la medicina vegetal o la medicina alternativa, pero también, este, se necesita tener fe y creer en los médicos, en nuestra medicina, porque realmente un cáncer, como lo que está haciendo la señora, es un, es una situación de salud que debe, amerita, este, ser visto por un médico, ¿no? Me comenta el esposo de que ella, por vergüenza, nunca se quiso hacer revisar a un médico. Recién cuando ya las cosas están ya casi en fase final, se le ha descubierto ese tumor, un mioma y todas las complicaciones que puede haber. Lamentable, porque también el esposo está con una anemia severa y, bueno, en medio de los dos, un pequeñito de nueve años, que hoy, con el cariño que siempre nosotros mostramos a los que ayudamos, le estamos, este, adoptando como un sobrinito. La presidenta de Manos Unidas también manifestó que apoyarán al hijo menor de la madre de familia, quien no cuenta con útiles escolares ni su uniforme. Y le decimos a, a él que siempre vamos a estar al pendiente, entonces él en esa confianza nos dice que no tiene uniforme, este, le faltan muchas cosas, ¿no? Él, estamos en el asentamiento humano Miguel Ruiz y, sin embargo, él desde acá va hasta el colegio Bernabé Gurívez va caminando, ¿no? Pero, ¿cuántas cosas quizás hay? Estos niños, por ejemplo, que así deben seguir su escuela y seguramente, pues, entendemos que él va a llegar a ser un gran hombre porque, este, solamente necesita que le ayudemos, que le apoyemos. Si bien es cierto de pronto, no podemos hacer mucho más por la mamá, este, pero sí podemos hacer bastante también por el papá y por este pequeño, ¿no? Yo invocaría a la población que, por favor, en la segunda colecta que tengamos a favor de ellos, nos ayuden una vez más para poder ayudar a este pequeño, ¿no? Estamos en Semana Santa y eso es realmente una alegría para el Señor que podamos compartir lo que tenemos con sus hijos, los que sufren. Y, y bueno, pues, ¿no? Pedir a nuestras autoridades que esta Semana Santa sea una semana de reflexión, ¿no? Una semana donde se, haber asumido un compromiso mediante el encargo del pueblo, que no le defraudemos al pueblo, porque justamente, yo lo digo esto porque cada día, ¿no? Todos los días vemos este tipo de casos y encaramos, ¿no? Encaramos estos casos, ¿no? Hacemos frente al hambre, la pobreza de nuestro pueblo. Finalmente, cualquier ayuda puede hacer llegar al asentamiento humano Miguel Ruiz, parte alta de la banda de Shilkaiu.